La obsolescencia programada fundamenta a su existencia la necesidad de la economía capitalista de generar flujos acelerados de intercambio de mercancías y la necesidad de que éstas no sean de larga duración para acelerar el ciclo de consumo. Bien, en el contexto de crisis, el único flujo que ha aumentado es el de los residuos provocados por la obsolescencia programada y con ella el consumo de los recursos naturales relacionados con la producción de aparatos electrónicos. ¿Y en quiénes recaen los efectos de este flujo pernicioso? Pues en los países del sur global. La protección del medio natural es una cuestión de democracia, señoría. Democratizar el acceso a los recursos y garantizar su disfrute. No se trata simplemente de construir democracia en nuestro país. Tenemos una responsabilidad con los países del sur. En ese sentido, pues con un consumo responsable que no atente contra los derechos humanos y medioambientales de otras partes del mundo. La preservación del medioambiente tiene que ser, por tanto, una cuestión transversal en todas las políticas y haciendo un especial hincapié en las políticas ligadas al consumo. En los últimos diez años hemos alcanzado las peores cifras históricas en relación a indicadores de cambio climático. Es necesario, por tanto, que la economía verde sea un punto central de nuestras políticas. Y no solo en la prohibición de aspectos como la obsolescencia programada, sino también en otros ámbitos como, por ejemplo, la fiscalidad. Esperamos que esta proposición no de ley que trae hoy el Partido Socialista a esta comisión se concrete. Porque es cierto que, bueno, nadie puede estar en contra de lo que plantea, pero no aterriza. Y esperamos que se concreten medidas que puedan contribuir a acabar con todas aquellas acciones deliberadas que traten de incrementar las tasas de reemplazo de bienes por encima de las necesidades de los consumidores. Es preciso, esperamos, un compromiso legislativo con ellas. Para que las empresas que desarrollen este tipo de prácticas no puedan encontrar en estas prácticas ningún tipo de rentabilidad económica, dado que son una lacra no solo para el bienestar social, sino también para el bienestar medioambiental. Muchas gracias.